Bueno, buenos días mis amigos. Ay Dios, decía el otro día que no quería volver a hablar de enfermedades, por lo menos en el video anterior, pero ¿qué les parece? Pues, da la casualidad que a raíz de haber hecho este video, pues volví a sentirme muy, 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 muy mal. No tan mal como la vez anterior que me envió al hospital. A ver si son los lentes correctos o así. Pero definitivamente sí me sentí muy mal. Se hicieron todos los exámenes de laboratorio y ¿qué resultó? Que tengo una otra bacteria que salió en el urinalisis. Y por suerte, el antibiótico que el doctor me empezó a dar apenas me vio. He hecho el cultivo de laboratorio, pues resulta que la bacteria es susceptible a la medicina que me están dando, al antibiótico que me están dando. O sea que debo curarme. Pero ¿qué ha traído esto como consecuencia? Lo peor, me tuvieron que poner la sonda nuevamente. Solo que esta vez no se hizo en el hospital, sino el doctor que es amigo de la familia, compañero de mis hijos. Vino a la casa y aquí me hizo todo. Y uno de los hijos, el que no es médico, salió huyendo y se escondió en la cocina mientras me ponían todo el asunto. Y el otro sí se quedó ahí ayudando, creo yo. Y yo pues sufriendo. Ay Dios. Ahora estoy tomando medicinas especiales porque parte del problema es un medicamento que estoy tomando para controlar los coágulos de sangre para ayudar al corazón. Pero lo malo es que eso es un, lo que llaman en inglés un blood thinner. Que es un, si se quiere, adelgazador de la sangre y hace pues que cualquier sangramiento sea difícil de controlar. O sea que se pueden imaginar ustedes el golpe psicológico cuando empecé a ver la sonda teñida de rojo nuevamente y todo el susto que eso me da. Porque la verdad es que tengo que admitir que me da susto. Aparte de eso pues, me he dado cuenta que he perdido mucho peso. Lo noto aquí. Tengo que ver cómo hago para subir de peso apenas pueda. Pero bueno, hay una serie de recomendaciones que me gustaría compartir con ustedes en una situación como esta. Y esta es una segunda vuelta de, de, de un mismo problema, ¿verdad? Otra bacteria, pero sigue siendo una bacteria y, y en la, la primera vuelta pues me, me provocó una infección en la próstata tan violenta que hubo que, que operar la próstata. Y, medio que recuperándome de la próstata, me cayó esta otra bacteria, o sea, pueden imaginarse. Yo muchas veces soy, mi, mi primera reacción no es necesariamente buscarle lo, lo favorable al asunto. Al contrario, mi imaginación me manda a los, a los peores, a los peores destinos. Y, eh, eh, en esto pues mi hijo Vadim, eh, 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 si trata de, 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 de ayudarme a corregir mi, mi, mi pensamiento. Y, eh, ahora pues, si alguien me pregunta, anteriormente si alguien me preguntaba, ¿cómo estás? Yo decía, de la patada, me duele esto, me duele lo otro, si acaso lo decía. Si acaso lo decía bien, generalmente dice él que, lo decía de tal manera que, que realmente nadie, nadie se enteraba que estaba pasando. Y, eh, no, no se enteraban de la gravedad del asunto. Ahora estoy como tratando de verlo por otro ángulo. Eh, tengo desde, de, desde el lunes creo que es con, con la medicina nueva y la, y la sonda. Obviamente eso produce, en el caso mío me molesta para dormir, a pesar de que es una sonda de, de pierna, que, que es más fácil. Y, eh, esta noche, en, en especial, no sé por qué, eh, no, no lograba, eh, conciliar el sueño. Y, y ha estado, eh, entre, eh, eh, despertando, eh, durmiendo y despertando. Y, la cuestión es que, a las cinco y media de la mañana decidí, hombre, voy, eh, no, no he grabado nada para ahora. Tengo más suscriptores, o sea que, eh, tengo una responsabilidad. Eh, no sé que encuentran ellos aquí, honestamente. Más que enfrentarse a la realidad. Aprender a enfrentarse a la realidad. Eh, bueno, la realidad en este momento es que vivimos en medio de una pandemia y, y de un cambio climático que está causando desastres en, en todo el mundo. Eh, pues, bueno, como les decía, ahora si me preguntan cómo te sientes, yo en lugar de ver qué es lo malo, ahora digo, bueno, mira, fíjate que ya, eh, en, 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 ya la, la, la bolsa del, del, del aparato este, eh, eh, ya no, el contenido ya no es totalmente rojo. Eh, se está aclarando, quiere decir que el medicamento está funcionando, eh, el medicamento especialmente para controlar el, 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 el sangrado producido por el, por el, por el Plavix. Entonces, creo que eso es lo que está ocurriendo. Eh, entonces, pues, ya puedo ver, eh, puedo decir que, bueno, eh, en conclusión, pues, estoy mejor. Eh, tengo algunos problemas para, con mi apetito. No sé por qué, tal vez, puede ser debido a, a, al, la cantidad de, de medicamentos que, que estoy tomando que son una cantidad increíble, entre los que son para el problema de la rilma, el reumatismo y los dolores en general y ahora todo este asunto. Entonces, bueno, todo eso es una molestia y decidí que en lugar de quedarme ahí tres horas más o dos horas más despierto ahí dando vueltas en la cama, en el mismo lugar, voy a hacer mi vlog, es vlog con v, porque se refieren al video y el vlog con v es la publicación en lo que se llama vlog, que fue el original, que es solamente escrito. Algo que les quería señalar también es que hay que mantener algún tipo de actividad. Y en mi casa nos acostumbramos a incluir la música. En mi casa cantaba muy lindo, tocaba guitarra, además de hecho, cuando la vi por primera vez, no la vi por primera vez, la escuché. Fui a la casa de un primo hermano de ella, amigo mío, y oí esta voz muy linda cantando una cancioncita, creo que era una cancioncita colombiana en la guitarra. Y quedé encantado. Y cuando conocí a la muchacha, wow. Entonces, ya después, cuando empezaron a nacer los niños, a Kim, desde el mayor, desde el primer día que pudo tener cierto control de las manos, agarró un palito y era constantemente pegándole algo. Y parecía que con cierto ritmo. Después, cinco años después, nació Vadim, y Vadim siguiendo al hermanito, de alguna manera, también hizo lo mismo. Y diez años después de Akim, cinco después de Vadim, llegó Pipo y ya se fue a la tapa del coco. Ese vino con todos los ritmos. O sea que en la casa, lo primero que hice fue, claro, como había tanta edad entre cada uno, compré, cuando Akim salió de sexto grado, le compré una batería. Era una batería de juguete, pero bastante profesional. Y, bueno, se veía profesional, o servía. Entonces, le pregunté si quería ir a una escuela para aprender a tocar batería bien, y él dijo que sí. Y había un músico aquí que se llamaba Toby Muñoz, que tenía una escuelita privada, y me lo aceptó. De paso, la primera batería de Akim se la vendió Toby, o nos la vendió Toby, y esa batería era de segunda. Su primer dueño era, bueno, la batería era la batería del grupo este, creo que se llamaba Los Ángeles Negros. Creo que el cantante se llamaba Miguel de la Fuente Nocturno y Seguro. Pero la cuestión es que el chiquillo aprendió a ver la batería con formalidad. Después vinieron los demás niños y todos quisieron hacer lo mismo. No se podía pagar clases para todo el mundo, pero de alguna manera, creo que Akim les fue enseñando a los más chicos. Y en un momento en la casa, pues hicimos una habitación especial a prueba de sonido. Créame que sí, era prueba de sonido. Y ahí, los muchachos se metían a tocar batería, se le fueron añadiendo amigos, y cuando fuimos a ver, teníamos aquí una orquestita de rockeras fanáticos del rock. Y eso ha seguido. Ha seguido y también es así que Pipo, en un momento, se fue a Estados Unidos durante casi cinco años y pretendiendo emigrar y dedicarse a la música. No resultó algo muy difícil en Estados Unidos. y se regresó a Panamá y ya hizo su vida normal, profesional. Vadim se hizo médico, psiquiatra. Y Akim, pues, es ingeniero de sistemas. Pipo es ingeniero electromecánico. Pero lo interesante es que los tres han mantenido el... han mantenido su interés en la música y ahora sus niños. especialmente los chiquitos de Pipo están interesados en la música. Entonces, pues, la música, en el caso mío, me ayuda a sobreponerme sobre... como les explicaba hace un... les quería decir hace un rato y se me fue. No tengo mucho apetito y cuando me siento así como sin falta de apetito, me voy al piano y me pongo a tocar lo que puedo. Y eso me ayuda un poco. Esto de falta de apetito, no sé si es debido a todos los medicamentos o qué. Pero es un problema porque esto del esquema corporal para mí es importante. Yo no quiero estar flaquito. O sea, sí, ya estoy viejo, pero no quiero verme enfermo. Eso tal vez es lo que quiero decir. Entonces, pues, la música me ha ayudado mucho en la actualidad. Me encanta cuando el grupo de Badim y sus amigos se reúnen aquí a preparar un concierto. Ahí, cuando lleguemos al final, le hacen un clic al cuadrito. Van a ver un pequeño video de algo que... de un toque que llamen ellos que hicieron anoche. Bueno, no los quiero aburrir. Aún en medio de la enfermedad hay que intentar ver los indicios de mejoría. Esto es muy importante. Porque si nos quedamos solamente enfrascados en ver lo que se está sufriendo, el ciclo vicioso del que no se sale. Ok. Hasta la próxima. Bien.